¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la ciudad canadiense Montreal asegura que quiere seguir adelante con el Gran Premio Canadá en su versión 2021. Y bueno, como sabemos la Fórmula 1 se va preparando para todo y ya tiene unos posibles sustitutos en caso de que este circuito se caiga el calendario. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, en los tiempos recientes se habló sobre los problemas que podría encontrar la Fórmula 1 para completar los 23 eventos que actualmente posee el calendario. Porque algunas carreras ahora mismo son más incógnitas que certeza, como por ejemplo el Gran Premio Canadá. Bueno, a raíz de los últimos rumores, la alcaldesa de Montreal, o sea, Valérie Planté, eso quería decir, quiso salir al paso y hablar de manera pública sobre el Gran Premio Canadá y sus posibilidades reales para esta temporada, confirmando que su idea no es otra que llevar a cabo un evento que ya la temporada anterior tuvo que quedar cancelado. Bueno, en una reciente declaración es para el medio La Prece.ca de Canadá, obviamente Valérie Planté, dijo que ahora mismo están trabajando y haciendo todo lo posible para que el Gran Premio Canadá en el circuito semipermanente Gilles Villeneuve en Montreal pueda seguir adelante tal y como estaba previsto. Y estas fueron sus palabras al respecto. Para nosotros la Fórmula 1 es importante, por eso el mensaje que queremos enviar a todos los socios que tenemos un gran interés en este evento. Bueno, hoy en día el GP de Canadá está programado para el día 13 de junio, una fecha que para la mismísima alcaldesa de la ciudad canadiense Montreal confía al máximo y esto fue lo que también ella dijo. Queremos que se celebre la misma fecha que de costumbre. Todavía hay muchos detalles que adjuntar, pero realmente quiero que nuestros socios gubernamentales se unen a nosotros para hacer que este evento se lleve a cabo este verano. Bueno, a pesar de estas mismas declaraciones y la aparente intención de seguir adelante con la versión 2021 de este Gran Premio, la Fórmula 1 ya está trabajando para cubrirse las espaldas en caso de cualquier caso de que este Gran Premio o cualquier otro evento termine yéndose al calendario. Por ello, algunas sedes como Turquía o Alemania se mantienen a la espera de una llamada de urgencia. Y bueno, también me gustaría que a Turquía o Alemania también se una a Malasia. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.